Corona de Reina Corona de Reina Corona de Reina Que se quitaron los barajales Y la Corona de Reina Que se quitaron los barajales Y la Corona de Reina Corona de Reina Que se bichieron de pastora Como una guapa arbonteña Que se bichieron de pastora Como una guapa arbonteña Te pusieron un vestido Como el color de la sangre De lo que tanto ha sufrido Para llevar hasta el monte Atravesando el rocío Ver el camino Ver el camino Ver el camino El pastor siguió llorando Yo quiero ver el camino Ver el pastor siguió llorando Yo quiero ver el camino Ver el camino Andando por la arena Como hacen los peregrinos Andando por la arena Como hacen los peregrinos Y en mis brazos Y en mis brazos de quedarte Porque lo mandan las reyes Que tiene el pueblo del monte Y quiero que la respete Como lo hacen los hombres Nubes de arena Nubes de arena Nubes de arena La vi en pasar camino Dejando nubes de arena La vi en pasar camino Dejando nubes de arena Nubes de arena Nubes de arena Los caballistas se alejan Ya apagaron las candelas Los caballistas se alejan Ya apagaron las candelas Y en el codo están las huellas Que van dejando la fe Por donde quiera que pasa Para que la puedan ver Aquellos que en tanto hablan Llegué al pueblo Llegué al pueblo Llegué al pueblo Esperan los cazadores Hasta que llegue al pueblo Esperan los cazadores Hasta que llegue al pueblo Llegué al pueblo Tirando sus escopetas Apuntando hacia el cielo Tirando sus escopetas Apuntando hacia el cielo Quieren cazarte una estrella Pa' ponerla en tu sombrero Como si fuera una vela Que alumbren los árboles Pa' que te lleven con fuerza La luna es la luna es la luna es la luna de la luna Gracias por ver el video.